Estamos en contacto con Fabián Spagnoli, nuestro corresponsal itinerario en Europa en este momento. Fabián, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto, el gusto es mío, Pedro. Estamos bien aquí en Italia, donde se está eligiendo un nuevo presidente con un sistema no presidencial, con un sistema parlamentario, diferente al de Argentina. No hay que pensar que es el presidente como en Argentina. El presidente acá dura mucho más el que cambia hacia el primer ministro, Pedro. Eso facilita la cuestión del mantenimiento del sistema democrático de un país, ¿no? También habilita que la cosa sea con mayor coherencia, ¿no? En lo que es el desarrollo político y económico de un país, más en Europa, como se está viendo, ¿no? Absolutamente. Da más tranquilidad política, saber que siempre está el mismo presidente y que cambia. Es lo que se quiso hacer con la reforma en 94, con el jefe de gabinete. Se quiso meter un sistema parlamentario, Pedro. De alguna manera, lo que está pasando en este momento en la comunidad europea con este conflicto, Fabián, preocupante entre Rusia y Ucrania, Oriente, Occidente, cómo está involucrado todo el mundo en esta situación también inquietante, justamente por la cuestión del gas, ¿no? De uno de los servicios tan importantes que requieren los europeos para poder mantener razonablemente su productividad. Mira, Pedro, esto me lleva a hablar de Putin. Putin es un dictador. En Rusia no existen los derechos humanos, no existe oposición. Los periodistas son asesinados, los periodistas que tratan de criticar a Putin. Putin es un nuevo zar en Europa y Putin representa un peligro porque Putin se une a China, Pedro. Justamente esta unión, evidentemente, está haciendo una fuerza y una presión tremenda que está afectando notablemente a Europa y a otros importantes países del mundo, ¿no? Por toda esta cuestión de la globalización y del intercambio comercial. ¿Cómo crees vos que puede salir airosa una situación realmente que es preocupante y donde Europa, justamente, en las conversaciones que está teniendo con su coalición, con otros países como las potencias internacionales, Estados Unidos, puede terminar, ¿no? Teniendo en cuenta, justamente, esta situación crítica que se vive. Mira, va a terminar bien porque eso tiene que terminar bien o bien para Europa. Europa puede parecer débil militarmente, pero es muy fuerte militarmente si consideramos la fuerza de cada uno de los países miembros de la Unión Europea. La Unión Europea, por ejemplo, en Francia se hizo en estos días una reunión entre representantes de Rusia y representantes de Ucrania. Pero te vuelvo a repetir, acá el problema que tenemos es Putin, que él quiere volver a la antigua Unión Soviética. Claro. Digamos, al control, por ejemplo, digamos, el sistema de Pravda, el radio y televisión rusa, el sistema de propaganda que utiliza Putin con radio y televisión rusa, RT, es el sistema anterior del diario Pravda. Ajá. Y te voy a dar una primicia. A ver. Vos sabés que con el tema de Internet y los sistemas informáticos, Sí. En Moscú decidieron comprar centenares de máquinas de escribir para manejar los documentos oficiales y secretos por escrito, como en los años 30, en los años 50, no por Internet. Ajá. Quiere decir que los secretos de Rusia se manejan con máquinas de escribir viejas. Pedro. Tremendo esto que vos decís. Es una primicia realmente que te agradezco. ¿Cómo es esto? ¿Para, de alguna manera, preservar la privacidad de cierta documentación? ¿Sería esto? Así es, Pedro. Es para preservar la seguridad de cierta documentación secreta, y, digamos, que no pueda ser hackeada por los hackers de las otras naciones, Pedro. Ajá. Esto habla de un antes y un después del avance tecnológico, evidentemente, que era realmente inimaginable, ¿no? Evidentemente, todo parece ser indicar que vamos hacia la tecnología en todo, sin embargo, los rusos están utilizando máquinas de escribir de los años 50. Claro, claro. Qué increíble esto que vos comentabas, ¿no? Porque realmente es inimaginable que pueda pasar esto en el año 2022, ¿no? ¿Quién hubiera imaginado esta realidad, no? Sí. Después del otro gran monstruo que hay que hablar es de China, Pedro. Sí. Porque China, gracias a Occidente, que llevó todas sus fábricas a China para desarrollar sus productos con mano de obra barata, por ejemplo, no existe el sábado y el domingo en China, por ejemplo, pagan con un plato de arroz al trabajador. En China tampoco hay derechos humanos. Ahora, yo me pregunto, Pedro. A ver. Todas las organizaciones de derechos humanos que se dedicaron, madres de Plaza de Mayo, hijos, abuelos de Plaza de Mayo, y en el mundo, las organizaciones Save the Children, todas las organizaciones que se dedican a los derechos humanos, ¿qué hacen con Rusia y China? ¿Qué hacen con China? Nada, silencio total. Silencio total, Pedro. Es vergonzoso este doble discurso que tienen muchos dirigentes o supuestos líderes, como digo yo habitualmente, ¿no? Que lo vemos purular en los principales medios corporativos y que no hablan de este tema, ¿no? Este encierro que hay de cierta información que es muy preocupante, ¿no? Totalmente. Por eso los canales, los únicos canales que quedan de libertad de expresión son como Galáctica, son como tu medio, digamos, medios independientes que pueden utilizar la tecnología y decir la verdad. La verdad es que Rusia y China son los grandes violadores de los derechos humanos hoy, en el siglo XXI, y nadie dice nada. ¿Cómo se permite esto, Fabián? Porque desde la cultura europea, que tiene muchos años, o de la británica o la de América, algunos protestan, se quejan de estas cosas, pero otros como que apañan por los intereses o los acuerdos comerciales que establecen donde hay tremendos negociados que no son clarificados a la comunidad internacional. Con esta globalización perversa que de alguna manera nos ha metido hasta un virus que algunos dicen que es inexistente. Hoy hemos tocado temas realmente muy fuertes con corresponsales, con editorialistas, como en tu caso, donde nos siguen abriendo los ojos y gran parte de la comunidad internacional no toma conciencia de esto, ¿no? Eso es lo que más preocupa hoy por hoy de lo que nos están haciendo a los seres humanos, ¿no? Esta manipulación constante y perversa que hay. Lo acabas de sintetizar perfectamente, Pedro. El tema es comercial y económico. El tema es el interés económico, Pedro. Vos haces un celular en China, o por ejemplo equipos de transmisión. Yo, por ejemplo, que soy radioaficionado, que los equipos se hacen en China, a precios 10 o 15 veces más baratos que en Occidente, ahí está el secreto. El interés de ganar más plata y más plata y más plata. Y entonces nos callamos. Si los chinos matan a una mujer embarazada en la calle porque hacían una oposición, hacían una manifestación, no pasa nada, está todo bien. Sigamos haciendo negocios, Pedro. ¿De qué manera esto se puede revertir? ¿Vos creés que hay una luz en el camino que pueda, de alguna manera, permitir que esto vaya concientizando a la comunidad internacional y que vea que se pare la paja del trigo en algún momento, Fabián? Sí, en algún momento esto va a explotar porque como siempre todas las dictaduras, todas las dictadudas, y ayer tuvimos el día de la conmemoración del holocausto. Ahí tenés, claro, un claro ejemplo de esto, de lo que ha vivido la humanidad y que muchos quieren ocultar, o dejar en el pasado porque no quieren que se reconozca los errores que han cometido parte de los seres humanos de una manera totalmente atroz, ¿no? Sí, bueno, esto en un momento, todas las dictaduras en un momento caen, es matemático esto, es una cuestión de tiempo, y yo creo que con las nuevas generaciones en Europa, en Estados Unidos, en los países libres, en Latinoamérica, donde haya libertad de expresión, en un momento va a caer. Fijate el caso de Cuba, Cuba se está transformando, Cuba está abriendo sus puertas a Occidente, y lo mismo va a pasar con China y con Rusia, Pedro. La libertad siempre gana, Pedro. ¿Crees que lo que está pasando, por ejemplo, en Austria, en Alemania, en otros países justamente del viejo mundo, puede reavivar la cuestión de retornar a los sistemas democráticos y donde justamente los derechos humanos sean embanderados por aquellos que realmente los ejercen, no por los engañadores seriales que se han metido en estos organismos para manipularlos y hacer negocios? Mirá, sí, la respuesta es muy larga, no sabemos cuándo va a pasar, pero se va a ir, Pedro, resquebrajando el sistema, primero al interno, al interno de los países, y después con la presión internacional. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de China, la dificultad que tenemos es que China es un acreedor económico de Estados Unidos. La deuda pública de Estados Unidos, el principal acreedor, es China. Claro. ¿Me entendés, Pedro? Te escucho. Sí, ese fue tal vez un error de los americanos en haber permitido justamente por la intención o la idea de hacer negocios convenientes pagando miseria justamente con la mercancía que comercializaban. ¿Los ha llevado a una encrucijada que ahora tal vez no saben cómo despegarse? Por eso tal vez también te hago la otra pregunta, a ver si se habla esto en Europa o si se ha tomado conciencia. El recambio gubernamental de pasar de un tipo más duro como Donald Trump a una persona más permeable como Joe Biden que muchos dicen que tiene un deterioro muy fuerte, ¿no? ¿Ejerce tal vez una pérdida del poder de los Estados Unidos a nivel internacional? Sin duda hay una pérdida de potencia americana a nivel internacional sobre todo ahora con Joe Biden que incluso no está bien de salud. No sé si vos lo has visto por televisión es claro el deterioro de salud de Biden pero tienen una vicepresidenta muy fuerte en el supuesto caso que Biden sea reemplazado por la vicepresidenta. Pero igualmente contestando a tu pregunta te afirmo que sí, que Estados Unidos ha perdido un rol el rol que tenía antes el rol tan fuerte en cierto modo se equilibró el planeta un poco. Claro. Y te voy a repetir acá hay un jugador muy importante que es la Unión Europea por más que los ingleses hayan ido con el Brexit de la Unión Europea pero hay un jugador porque además el conflicto de Ucrania es en Europa. No es en el Lejano Oriente No es poca cosa lo tienen ahí al ladito nada más o sea donde pasa justamente sobre los laterales también todo el tema de la distribución del gas que le brinda y le permite la energía para lograr una productividad razonable bajo costo al mercado común europeo o no. Sí, evidentemente los rusos no se van te aclaro que el gas y la luz suben a Europa el 50% Tremendo 50% Terrible parecen las cifras sudamericanas pero bueno los rusos tampoco pueden jugar mucho porque si no tuvieran una demanda de energía europea se le funde el negocio Claro Ahora te quiero hablar de algo positivo para no tirar válida Mi parcería genial A ver Bueno se está haciendo un tren desde Alemania hasta Moscú un tren de alta velocidad que va a estar listo en próximos años Sí Estas comunicaciones reales y de transporte comercial y personal son las rejebrajuras digamos las quiebras que va teniendo el sistema soviético el sistema ruso porque la realidad va a ser que con los vuelos low cost que con el tren de alta velocidad con toda esta realidad intercambio de estudiantes intercambio de turismo Hay otra concientización o sea digamos un intercambio más directo y que las nuevas generaciones empiecen a tomar conciencia de las cosas erróneas que se están generando Así es Pedro ese es el optimismo y eso es a lo que hay que apostar sobre el tema del dictador Putin fíjate como lo digo el dictador Putin hoy está fuerte con las definiciones Putin justamente con esta asociación o este acuerdo que tiene con Xi Jinping el presidente de Rusia puede generar una movida que en algún momento les haga tomar conciencia justamente a sus pueblos decir bueno estamos complicando la situación global porque bueno tenemos ese foco allí Rusia con el eje chino tenemos el otro temita justamente con Corea del Norte tenés el otro tema también de Taiwán donde realmente hay una tensión que ahora un poco se dejó de lado pero que está también latente tenés el problema iraní tenés el problema talibán y tenés un montón de cuestiones que van ejerciendo mucha presión en el viejo mundo ¿no? Muy buen resumen el tuyo Pedro exactamente todos estos temas hacen presión en el viejo continente y políticamente hay reacción de los políticos aquí en la Unión Europea hay reacción frente a todas estas violaciones de los derechos humanos esto calculás un poco para cerrar y agradecerte la atención de siempre puede generar un recambio institucional globalizado ¿no? o sea a pesar de todo lo que se ve hay como un camino una luz allí que puede permitir despertar a parte de la sociedad ¿no? sin duda hay una luz que es la luz de la esperanza nunca hay que perder la esperanza no existe es como la filosofía el yin y el yang no existe no existe solo una cosa no existe solo Putin existen otras cosas que son la esperanza para el mundo civilizado Pedro bien bien bueno Fabián te agradezco como siempre pasalo lindo esperemos que en la semana por ahí nos podamos comunicar y ver a ver qué va pasando con esta cuestión de la alta tensión que tiene justamente el planeta tierra en el viejo mundo y que se resuelva de la mejor manera posible ¿no? perfecto el honor es mío el gusto es mío y el gran abrazo también es mío para ti igualmente Fabián pasalo lindo gran abrazo querido Fabián Españoli muchas gracias con nosotros desde Europa un poco haciendo la síntesis de lo que está pasando justamente en estas horas Galáctica lo que vos esperabas para acompañar tu vida ¿no?